En el tercer domingo de cuaresma, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, nos compartió el siguiente mensaje en su homilía. A Dios se le encuentra entre piedras vivas, o sea, entre hombres y mujeres que se reúnen alrededor de Jesús muerto y resucitado. A eso se refiere cuando habla del templo espiritual. Y el templo espiritual somos nosotros, la iglesia espiritual somos nosotros los bautizados. Este es el templo material. Jesús resalta pues la importancia de estos espacios como espacios de oración, como espacios de culto, como espacios propios para la celebración. Pero mucho más importante que eso, es decir, el encuentro de Dios con las piedras vivas, entre hombres y mujeres que se reúnen alrededor de Jesús. Los consejos parroquiales de la zona oriente del arquidiócesis de Puebla se reunieron en el primero de cinco talleres programados para este año, el cual dio inicio el pasado 2 de marzo en la Casa de Oración de la Parroquia de Libres, con la visita de Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, bajo la organización del presbítero Fernando Piedras García. Para el segundo día, los participantes recibieron la visita del arzobispo de Puebla, quien compartió sus experiencias y sus prioridades desde que tomó la arquidiócesis de Puebla, externando que la fe que profesamos es parte de la pastoral profética y que toda la pastoral tiene que estar iluminada por la palabra de Dios. Los padres Tranquilino Valerio Fernández, Ezequiel Sánchez Marrón, Lucio Sánchez del Razo y Ricardo Rodríguez Zárate celebraron 40 años de vida sacerdotal en una solemne misa de Acción de Gracias que estuvo presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y tuvo lugar en el ex convento franciscano de Amozoc. Hoy es un día de fiesta, de fiesta sacerdotal. Por eso estamos tantos sacerdotes acompañando a estos cuatro hermanos y los líderes. Pero en realidad no saludamos el sacerdocio de ellos, sino el sacerdocio de Jesucristo, porque Él es el único sacerdote. Él es el verdadero sacerdote. Él es el subyente del sacerdote. Nosotros participamos de ese sacerdote ministerial de Cristo. Hoy nos sentimos recibidos con un abrazo misericordioso para Dios, apesar de nuestras debilidades. Él nos ha dado para la fiesta. La familia palafoxiana se dio un momento de recreación y esparcimiento el pasado miércoles 4 de marzo al visitar la Malinche. Los grupos de seminaristas recorrieron más de 11 kilómetros. Antes de descender, se realizó la Eucaristía, presidida por Monseñor Felipe Pozos Lorenzino. Dar testimonio de Jesús procurando cada día ser felices, haciendo felices a los demás. Fue la exhortación de Monseñor Eugenio Lira al grupo de niños y niñas que recibieron el sacramento de la confirmación. Durante su visita a la comunidad de la Capilla de Guadalupe, Zaragoza, el pasado sábado 7 de marzo, invitado por el Padre Severiano, inauguró y bendijo la nueva Capilla de Adoración. Por la tarde, saludó a los catequistas y padres de familia de la Parroquia de Santiago Coltsino. La comunidad de San Francisco Mixtla recibió la visita de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa el domingo 8 de marzo, quien acompañado del Padre Manuel Bagatela, bendijo la Casa de Evangelización y presidió la Santa Misa, agradeciendo el entusiasmo de la comunidad y el trabajo de todos para ver terminada la obra de la Casa de Evangelización. La Vicaría de Pastoral, organismo diocesano, que tiene como función promover, animar, organizar, acompañar y evaluar la acción pastoral de la Iglesia, tuvo su tercera reunión ordinaria del año, el pasado 4 de marzo, en las instalaciones del Seminario Palafoxiano, en la que revisaron la estructura de la Vicaría para armar un plan de trabajo a corto y largo plazo, así lo señaló el Padre Juan Calixto Alonso, Vicario Episcopal de Pastoral. Miles de fieles acudieron al Templo de Santa Mónica, para venerar la milagrosa imagen del Señor de las Maravillas. El pasado viernes 6 de marzo, el Capellán del Templo, el Padre Tranquilino Valerio y la Cofradía de Nazarenos, recibieron al Obispo Auxiliar de Puebla, Monseñor Felipe Pozos Lorenzín, quien durante la Santa Misa, invitó a los presentes a pedir al Señor que nos conceda experimentar su amor a pesar de haber caído en el pecado. Con el fin de formarlos, en la misión de llevar la Sagrada Comunión a los Enfermos, el pasado lunes 2 de marzo, en la Casa de la Cristiandad, se llevó a cabo la tercera semana del curso para nuevos ministros extraordinarios de la Eucaristía. El cual se compone de 40 horas, al que asistieron 75 nuevos ministros. Las Comunidades de Vida Consagrada de la Arquidiócesis de Puebla realizaron un retiro de cuaresma en las instalaciones del Instituto Carlos Pereira, el pasado 7 de marzo, al que asistieron aproximadamente 100 religiosas y religiosos. La celebración eucarística fue presidida por el Padre Marco Antonio Félix Cortés. El Santuario Guadalupano invita a todos los fieles y donadores de la explanada guadalupana que ya han donado un adoquín a buscar su huella en el Santuario, el próximo domingo 15 de marzo a las 11 de la mañana. La misa la precedirá Su Excelencia Monseñor Felipe Pozos Lorenzini para agradecer a las familias donadoras que colaboraron con este adoquín. Del 31 de marzo al 2 de abril, la Dimensión de Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Puebla invita a todos los jóvenes y señoritas con inquietudes vocacionales a participar en el Retiro Vocacional de Semana Santa que se realizará en el Seminario Menor Palafoxiano. Para mayores informes pueden ustedes acudir a la 2U 305 en el Centro Histórico al teléfono 409-0106. En la iglesia queremos reconocer el papel de la mujer creada a igual que el hombre, lo que dicen desde la primera página del Génesis, los creó hombre y mujer, tienen la misma dignidad. Hasta aquí las noticias más relevantes del Arquidiócesis de Puebla. Para más información te invitamos a adquirir el Semanario del Arquidiócesis Ángelos, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página www.arquidiócesisdepuebla.mx. Informo, para TV Códicos, Saray Martínez. www.arquidiócesisdepuebla.com